Buenos días, muchas gracias a todos los medios de comunicación que están presentes aquí, les agradecemos mucho. El día de hoy estamos avisando las movilizaciones que vamos a empezar a hacer. Todo empezó desde el año pasado que el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció públicamente en su mañanera que estaban financiando a grupos de mexicanos opositorios a su sistema y mencionaron también la agencia USAID que está catalogada como la agencia golpista a través de esa organización que unos dicen que depende de la CIA han tumbado otros gobiernos como Evo Morales de Bolivia recientemente, en otros años recientes trataron de hacerlo también con Chávez, lo han hecho con otros países entonces el año pasado nosotros hicimos unas manifestaciones en Tijuana, en las embajadas y denunciamos toda esta situación cuál fue nuestra sorpresa, que una vez más el presidente ha dicho que ya había mandado desde el año pasado una carta al gobierno de Estados Unidos y no ha habido ninguna respuesta entonces nosotros ahora con el gobierno de Biden, cómo es posible que no conteste a una petición de qué está sucediendo, por qué están financiando, ya están dando nombres de Claudio X donde le están dando inclusive la agencia Rusia, rusa ya dio desde el 2018 primero 60 mil dólares, luego subieron a 600 mil o 700 mil y más de casi 800 mil pesos, 800 mil millones, digo perdón, 800 mil dólares que están dando el financiamiento a Claudio X que es la agrupación mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad entonces en la mañanera volvió el presidente ahora recientemente en su visita en Tijuana volvió a mencionar eso nosotros habíamos tenido ya una protesta el lunes de la semana pasada cuando vino Ken Salazar y le estábamos diciendo eso también con nuestros carteros, como pueden ver aquí que cómo es posible que anden pidiendo el apoyo de la Guardia Nacional para que detengan migrantes y le decíamos, y antes le decíamos a Kamala Harris y le dijimos a Ken Salazar andan pidiendo el apoyo de México mientras ustedes están financiando por medio de la agencia USAID están financiando grupos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno legítimo que fue elegido democráticamente y no se vale la intromisión del gobierno de Estados Unidos a través de estas agencias por eso nosotros una vez más a nombre de los ángeles sin fronteras que yo dirijo con los migrantes inclusive esta ocasión nos movemos con migrantes en situación de calle porque no queremos que se arrieguen los migrantes deportados ni otras personas que quieran pasar para Estados Unidos hemos recibido ya el apoyo la solidaridad de los centroamericanos de haitianos de que querían ir con nosotros pero dijimos que no es conveniente y nos vamos a mover con todos los que están en situación de calle que son los olvidados del sistema y son ellos los que vamos a ir con nuestras pancartas lo estamos diciéndole como dijo el himno nacional y nuestros carteles va a decir mexicanos al grito de guerra un soldado en cada hijo nos dio aquí vamos a ver si es cierto que todos esos que cantan sobre todo los funcionarios de todos los niveles que inclusive ahora son de morena son seguidores supuestamente todos los seguidores de Andrés Manuel vamos a ver si salen y de pérdida declaran porque es una vergüenza que desde el año pasado no hayan dicho nada ni ha habido ni movilizaciones exceptuando las que nosotros realizamos aquí en la frontera norte y una vez más ahí vamos y vamos a bloquear el día 28 próximo lunes a las 11 de la mañana vamos a participar y vamos a hacer un bloqueo simbólico porque nada más es mientras nosotros hablamos y le decimos a los güeros todo lo que está pasando y que no queremos que lo hagan que sigan interviniendo en el país y va a ser pues un bloqueo simbólico de 5 o 10 minutos el día ese es el día 28 de febrero a las 11 de la mañana en la garita centro y luego el día 14 vamos a ir a Tecate la ciudad digo perdón el día 7 de marzo vamos a estar en la garita de Tecate y vamos a hacer lo mismo y luego nos vamos a Tijuana en la puerta México vamos a estar el día 14 y esperemos que todos nos movilicemos y hagamos una gran manifestación el día 21 de marzo que es el natalicio de Melito Juárez cuando les vamos a recordar ese gran momento ese gran apotegma de don Benito Juárez entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho